¿Qué es el gobernador? No solo ahora, sino con anterioridad. No es nuevo que se vaya de viaje y siempre cuando lo haga estará sufragado directamente por él, no serán gastos por parte del Estado. ¿Cuándo regresarán? No, él está aquí, de hecho ahorita viene. Secretario, ¿qué opinión le merece? Se tomó, ¿eh? El Sistema Nacional de Seguridad Pública Roja, que en febrero de este año crecieron 6.5 los delitos del foro común en comparación con el mismo periodo del año pasado. ¿Cómo interpretar el gobierno del Estado estos datos? Yo no, la verdad es que yo no tengo los datos, justamente ahora el Procurador de Justicia sí que va a dar un recuento un poco de cómo vamos. En términos generales yo considero que las cosas están estables, pero desde luego hay mucho que hacer, o sea, tenemos que bajar mucho los índices delictivos. Gracias.